Que baile colombiano yo te digo, que vas a cuando vaya a bailar, que camine, que vas a para que pueda notar la ropa. Yeah, yeah, me llamo un pana que quiere formar la leteo, píntame la que yo la coloreo. Pepo, esta noche no copeo, manda la uvi donde hay traqueteo. Si hay rumo, si hay guaro, si hay fría, si hay choricé, bailes, si hay fiesta, todo el mundo está happy. Arrebatado, 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 arrebatado. Si hay rumo, si hay guaro, si hay fría, si hay choricé, bailes, si hay fiesta, todo el mundo está happy. Arrebatado, 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 arrebatado. Baila los tinguaros con cinco tragos guaros, los patrones cuando beben, beben caro. Pa' las mujeres de esta pa' champañado, fulgones de moe, que vamos a practicar pa' ser un bebé. Después de beber, 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 te voy a poner a chupar. Me gusta la colombiana pa' matar, aleteo con el terra, me tiro el culo pa' atrás. Tómele un dembow pa' que to' la chapa vuelen ratata, hay que vuelen ratata, hay que vuelen ratata. Si se juntan los latinos son un crá. Ahí te vuelen ratata, ahí te vuelen ratata. Si se juntan los latinos son un crá. Yo le dije que no bebo y ella me dijo tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Yo le dije que no bebo y ella me dijo tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Me llamo un panda que quiere formarla aleteo, píntamela que yo la coloreo. Pepo, esta noche no copeo, mandala a UBI donde hay traqueteo. Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay chorice, baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy. Arrebata o arrebata o arrebata, arrebata o arrebata, arrebata o arrebata. Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay chorice, baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy. Arrebata o arrebata o arrebata, arrebata o arrebata, arrebata o arrebata. Muévete que está bailando flojo. Estoy haciendo visaje a ver si ella me tira el ojo. Y una chapetera ya me deja antojo. Me llamo un panda que quiere formar la leteo. Píntamela que yo la coloreo. Pepo, esta noche no popeo. Mándalo a Ubi donde hay traqueteo. Ay, saca tu vito pa' afuera. Monta el sancocho pa' la chapetera. Una jarra guarapo sin tembladera. Soy bajo mundo hasta que muera. Es que no prenda, es que no brinque, es que no beba, que no vacile. Que se quede en casa, que se quede en casa. Es que no prenda, es que no brinque, es que no beba, que no vacile. Que se quede en casa, que se quede en casa. No, ese pequeño es lo minero y el pepo, el pepo. No, ese pequeño es lo minero y el alfa, el alfa, ya él, aquel, todo.